Iba a pasar Nochebuena, con mi familia, en el pueblo Bacoachi. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola mi nombre es Juan Orlando Valencia Estrada. Tengo 40 años. A mí me privé de la libertad, hace 3 años y 6 meses. El día jueves, 24 de diciembre del año 2020, yo salí de Hermosillo, Sonora, rumbo a Bacoachi, Son, México. Ese día yo iba en un carro pickup, Blanco Ford 150, que pertenecía a la compañía para la cual yo trabajaba. De nombre Persen, Perforaciones. Yo iba solo, llevaba muchos regalos y la cena, para pasar la Nochebuena con mi familia, en el pueblo de Bacoachi. Pero de nuevo, al pasar por el pueblo de Arispe, Sonora, me paró la policía municipal de dicho pueblo, a un lado de la carretera, un poco antes de subir al puerto, a eso de las 2 y 30 de la tarde. Y desde ese momento, mi familia jamás volvió a saber nada de mí. La policía negó, que me había parado, dice que nunca me vio, que yo no pase por ahí. Pero había un video, donde se miró claramente cuando pase, y detrás de mí pasaron las patrullas municipales, detrás de mí. Mi familia y amistades, me han buscado mucho, pero nadie quiere dar información. Me imagino que es por miedo, más que nada, porque esto fue a pleno día. Mis características físicas son, yo mido 1,70, soy de complexión robusta, ojos medianos de color café claro, soy de tez blanca, mi cabello es ondulado, y color entrecano y corto. Te pido a ti, que me apartaste del camino, por piedad te lo suplico, que digas dónde pueden encontrarme. Y así limpies un poco tu conciencia, y despás, a una familia que solo ha hecho mi ausencia. Ellos no han parado de buscarme, pero no hay rastro alguno sobre mí. Ayúdenme a compartir este video, para que si alguna persona, vio o sabe algo de mí, no dude ni un momento, en mandar información anónima. Puede ser a esta página, o al colectivo de buscadores, por La Paz Honora, donde se me ha apoyado incondicionalmente, con búsquedas y pegando fichas de mi foto, para lograr que más personas sepan de mí, sepan que falto yo, quiero que no se olviden de mí. Comparte este video, para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero, te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página, o al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro, que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo, a escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.